¡Despierta, cabrón! Renata, ¿cómo puedes andar con un güey así? Manos, esa vieja no es para ti, güey. Es un naco. Chingue a su madre, si te gusta el frijol, pues vas. Pero papás te van a matar si se enteran. Pero que no se te olvide que cada quien tiene su lugar. No quieren que te vuelva a ver. Pero yo la quiero, mamá. Eso muy suficiente. Ahora sí ya valiste madres, pinche naco de mierda. ¿A qué le tiras, pinche Ulises? Esa vieja no es igual que tu hijo. ¿Cómo se llama ese lugar? Es Efedra, güey. Donde todos los hombres somos iguales. Ya viene la patrulla. Solo quiere verme. ¡Ulises! Tú siempre voy a estar contigo, ¿sabes? ¿Es una promesa? Es un pacto. Nadie dijo que el amor no duele. Es un pacto. Lo que nos conocemos, ¿la tiene más tiempo? Claro, durante el país... Ese, yo me ha dado la patrulla.